¿Quién eres? No puedo. Porque la Sandra dijo que ya le hablaron con los comandantes de la federal. Que vienen para acá. Está bien. Este güey es mederal también. ¿El federal, verdad? ¿Cómo está? Habla la verdad. ¿El mederal no va a ser mederal? Sí, mira. ¿Eres federal? ¿Eres federal? ¿Eres federal? ¿Ven? Levanta la cara. Sí. Levanta la cara. Viste cómo está pasando. Este pendejo armó todo el dita madre. No, yo. Por la Sandra. Sí. ¿O sea que ellos se agarraron con este? No. Este. Porque llegamos todos tranquilos. Y a este güey se le fue con los bajitos. Ese. Ese pendejo. La foto. Trae cámara. Tomaron la foto. ¿Cuál? Si no trae cámara. La 02 trae cámara. Cheque trae cámara. Por eso. Todo se hizo un desnuebre. Yo tengo que tener un machete. Me había visto adentro güey. Lloviaba. Puchingo. Ey. Chequete Jimmy. Tú eres el otro. Chequete Jimmy. Que no se lo talle. 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 Ey. Jimmy. Ey. Ey. No te lo talle. Ey. No te lo talle. Mira. Ey. Ey. Ponlo en el chorro de agua. Que entra agua. Ey. 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 Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Vienen ahí? No, no, no. 8A, 8A ahí. Aguante, aguante, aguante. Aguante, aguante. Aguante, 8A, 8A. 8A. ¿Por qué lo tienen así? Suéltalo, suéltalo. Suéltalo. Le dijeron que lo soltaras. Hey, tranquilo. Tranquilo. Que suéltalo. Que suéltalo. Tranquilo, que suéltalo. No estoy grabando. 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 ¡Ey! 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 ¡Tranquilo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tranquilo, eh! ¡Que se laren las putas de esposas! ¡Tranquilo, hombre! ¡Rápido, señala las putas de esposas! ¡Rápido! ¡Pácame! ¡Vámonos a la puta! ¡Tranquilo! ¡萬á de put', ¡quítale las putas! ¡quítale las putas, maldero! ¡quítale las putas, maldero! ¡¡¡rápido! ¡sóltanlo, suéltanlo! ¡sóltanlo! ¡¡ya! ¡tranquiloّ! ¡tranquilo pues! Hay que saltarlo, hay que saltar al chavo Hay que saltarlo Ya suéltelo, suéltelo, suéltelo Ya suéltelo, suéltelo ¿Quién los levantó? ¿Quién los levantó? ¿Quién los golpeó? Pero ¿por qué los golpean? No los golpearon Aunque a la verga todos así los encontraron Cuando llegamos a estos besos así Ya estamos besos así ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ey! ¡Ya estamos! ¡No mames! ¡Ey! ¡No están los muchachos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Déjenlo! ¡Ey! ¡Tranquilo! ¡Ey! 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 ¡Tranquilo! ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Mierda! ¡The club! ¿Qué pasó? ¡Los de 27 me hicieron, güey! ¡No me perdieron! ¡Estamos trabajando, güey! ¡Estamos trabajando, tranquilo, güey! ¡Sí, aguanto! ¡No, güey, dale! ¡Jefe! 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 ¡Dame la memoria de tu cámara! ¡Dame la memoria de tu cámara! ¡No, Jefe! ¡No, Jefe! ¡Dame la memoria de tu cámara! Mámen, a la memoria. Abre, abre el lado, a huevo! Agua, agua!